bienvenidos a un mini documental de la voz por muchos años nos han dicho que estados unidos es el sueño perfecto el sueño americano el sueño de una vida los han dicho también que sólo con venir a la frontera aplicar por asilo traer niños tendremos asegurados muchos años de vida en eeuu de forma legal el asilo es la estafa perfecta la cual genera millones de dólares para abogados que realmente no tienen principios el único propósito de este vídeo es para que abras los ojos que realmente apliques por el caso inmigratorio que sea mejor para ti de una mejor forma de una forma segura sin que gastes tanto dinero al gobierno de eeuu no le importa si vienes de un país donde hay mucha violencia asesinatos robos o cualquier tipo que se le parezca a tu abogado lo único que le interesa es el dinero y no pienses que con contarle tu historia él va a sentir algo en su corazón tú eres un cliente más solo un ingreso más para sus bolsillos si tú piensas que al llegar con el juez y le cuentas que fuiste asaltado que en tu país hay mucha violencia las maras él va a decir está bien tienes asilo quédate en este país estás muy equivocado en el transcurso te pueden dar un permiso de trabajo claro correcto antes te daban 56 años antes de ver el juez ahora ya no si tú tienes menos de dos años viviendo en eeuu te pueden deportar sin necesidad de que veas a un juez si tienes más de dos años viviendo en eeuu tienes la posibilidad de que la gente de inmigración te deje tener un caso de asilo pero si tu caso no es fuerte o no es convincente al final de las cortes se te dictará deportación salida voluntaria y en el transcurso de todo esto habrás gastado más de 10 mil dólares incluso me atrevo a decir que mucho más que eso entiendo perfectamente que la pobreza en latina es mucho la falta de empleo ni se diga opciones para sobresalir en el país de origen son muy pocas a menos que tengas el dinero suficiente si has llegado a la parte de este vídeo escuchas esto que voy a decir a continuación y deseas responderme muchas gracias desde ya vale la pena pagar 10 mil 15 mil dólares por tres años de supuesta legalidad en eeuu pero recuerda aunque tengas permiso de trabajo por el mínimo error que cometas puedes ser deportado sin necesidad de que veas al juez déjalo en un comentario si deseas participar con esta comunidad de la voz que va creciendo día con día donde está la estafa la estafa está cuando tú estás en tu corte final y el juez te dice tu caso no califica para nada tienes 30 días para salir del país ahí empiezan las apelaciones y son miles de dólares más por una apelación por aplicar por algo más son miles de dólares y el caso llega a 10 mil 15 mil 20 mil incluso consigues dos años más con una apelación posiblemente y si no conseguirás un año por 7 mil por 10 mil dólares que cobra un abogado todo este dinero te serviría más en tu país claro claro que sí pero estando en este país puedes hacer más dinero que ese también es muy posible pero que hay de aquellas personas que son mujeres que traen niños y la verdad no les alcanza un salario mucho menos para pagar grandes gastos con abogados que hay de esas personas que hay de personas adultas que ya sólo tienen un trabajo ya no tienen dos vas a decir entonces para que vienen a eeuu vienen por una vida mejor vienen huyendo de algo o tienen familiares que los han traído entonces la estafa existe o no existe la estafa existe desde que nos dicen que eeuu es el sueño perfecto y no lo es no lo es y los abogados se aprovechan de esto qué opciones tengo yo si fuera una persona que aplicada por asilo quieres escucharlo a continuación te lo diré opción 1 decir siempre la verdad porque ellos van a buscar hasta lo último para poder deportarte para poder sacarte de este país de quienes hablo hablo del juez y del gobierno de eeuu es mentira que ellos sean amistosos con todo el mundo y que a todo el mundo le ofrezcan asilo eso es mentira ellos buscan hasta lo último para sacarte de este país lo primero es asegurarte que lo que le has dicho sea un caso muy fuerte muy convincente para que estar en ese 10 por ciento de las personas que se quedan con asilo no aplicar por factores comunes de un país cuáles son violencia en todos los países del mundo hay violencia pandillas o mafias en todos los países existe esto aunque puedes aplicar si tienes un vínculo directo con alguna mafia que te está buscando y tú colaborarías con el gobierno de eeuu para poder atapar a esa mafia si es una mafia internacional ellos estarían interesados en tu caso pero si es la pandilla de la esquina de tu casa aunque hayas visto un crimen es muy muy difícil que califiques para esto porque en todos los países pasa esto a diario y ellos lo toman como algo común suena muy cruel pero es la verdad como tercera opción trata la manera posible de viajar legal a eeuu será lo mejor que puedas hacer si logras obtenerlo es muy difícil pero no imposible si te rechazan una vez inténtalo 2 inténtalo 3 sé que me dirás y el dinero quien me lo da pero tampoco estás viniendo con las manos vacías a eeuu estás gastando dinero puedes intentarlo puedes lograrlo solo es que te lo propongas otros factores comunes de los países que no califican para el asilo son las extorsiones si ha sido extorsionado no vas a calificar para asilo si ha sido extorsionado y han matado a un familiar tuyo por desgracia ojalá no eso no pase nunca puedes calificar para asilo si a ti te han torturado pero si mataron al familiar no calificarás a menos que tú hayas estado con el familiar a ti te han extorsionado tú escapaste y al familiar lo hayan matado dios perdone lo que voy a decir calificarías porque tienes un buen motivo para calificar entonces tienes que estar 100% seguro desde que tu caso es verídico tengas cosas de la prensa o de la prensa o del diario o de las noticias para comprobar que esto pasó si solamente lo explicas tú al juez no va a creer absolutamente nada y el gobierno de eeuu estará 30 días para salir otra opción muy importante el abogado que te diga a ti te robaron tu animalito tu calificas para asilo todo aquel abogado que te diga calificas para todo el abogado que te diga calificas para todo el abogado que te diga calificas para todo el abogado que te diga todo él solo quiere tu dinero y más dinero y más dinero por cada corte que tú vayas vas a gastar muchísimo piensa todo lo que has escuchado en este vídeo antes de aplicar por asilo si este vídeo ha sido de tu agrado compártelo regálame un like bienvenido a estos mini documentales de la voz nos vemos hasta un próximo dios los bendiga